¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 6 del manga de Boruto Tu Blue Vortex. Así es, en esta ocasión, una vez más, tenemos un capítulo espectacular, ya que de primera instancia tenemos una revelación increíble, y es que Shikamaru finalmente se ha percatado de la verdad, y esto es de la modificación mental y que realmente Boruto y Kawaki han cambiado de lugares. La verdad es que esto es sencillamente tremendo, y honestamente tenía mucha confianza en que Shikamaru podría descubrir todo esto. Pero bueno, por otro lado también, uno de los aspectos más importantes del episodio es el futuro enfrentamiento entre Mitsuki y Boruto. La verdad es que se vienen cosas realmente impresionantes, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, directamente, el capítulo número 6 está titulado 3 años, haciendo referencia en primera instancia al time skip que tuvimos en Boruto, además de que al parecer también son 3 años de espera lo que pidió Shikamaru antes de convertirse oficialmente en Hokage. Pero al parecer el tiempo finalmente ha llegado, ya que sí, ahora comenzando con el episodio, de primera instancia tenemos una portada con el propio Shikamaru mientras se nos dice, ahora liderando el fuego, el genio que se convirtió en Hokage es, y obviamente refiriéndose a Shikamaru. De esta manera ahora sí comenzamos con el episodio, donde nos encontramos en primera instancia con una conversación entre Shikamaru y los ancianos del consejo de Konoha, es decir, Homura Mitokado y Koharu Utatane. Así es, honestamente, uno de los grandes misterios de esto es cómo demonios estos ancianos siguen con vida todavía en estos tiempos. La verdad es que me parece una completa locura, ya que recuerdo que incluso en Naruto estos ya eran ancianos, pero al parecer siguen prevaleciendo, yo creo que fácil tienen más de 100 años. Pero bueno, dejando esta situación de lado, ahora sí continuamos con la conversación, ya que los ancianos comienzan a decir, Boruto el traidor, nosotros hemos estado tras él después de lo que ocurrió con el Hokage, ¿por qué ha regresado? A lo que Shikamaru responde, yo no sé la verdad, pero observando los resultados, nosotros no podemos negar el hecho de que Boruto nos salvó de Kode, pero él desapareció una vez más. A lo que los ancianos continúan diciendo, No importa cuál haya sido la razón, escucha, tú debes eliminar a Boruto. Es un problema de confianza en la aldea de la hoja, especialmente después del intento de asesinato contra Uzumaki Kawaki. El señor feudal está realmente molesto, no solo por la política, sino también por el peligro que está corriendo la villa. Ante esto, Shikamaru simplemente responde, lo entiendo, discúlpeme. Pero antes de que Shikamaru termine la reunión, observamos que es interrumpido, mientras se le dice, Ya han pasado tres años, este es el límite de tiempo que tú sugeriste, solo conviértete en el octavo de una vez por todas. Debes hacer esto no solo por la tierra del fuego, sino también por las otras villas, ya que obviamente la aldea de la hoja necesita un líder oficial, sobre todo después de que sabemos que oficialmente Naruto Uzumaki ha muerto, por lo que es muy extraño que Shikamaru no haya querido tomar el puesto oficialmente. De cualquier manera, Shikamaru no responde ante esta propuesta, mientras dice, Yo regresaré para reportar una vez más, discúlpeme. De esta manera cambiamos de escenario a la oficina del Hokage, pero todavía siguiendo a Shikamaru, mientras alguien toca la puerta y Shikamaru le da acceso, mostrándonos que al parecer es la mismísima Ino, quien dice, Lo tengo Shikamaru, los documentos se acerca, pero antes de que pueda explicar los documentos, Shikamaru simplemente dice, Ok, siento haberte pedido que lo trajeras. A lo que vemos que Ino se pregunta, ¿Para qué vas a usarlos? Estos son registros de misiones muy antiguas. A lo que Shikamaru no responde la pregunta, diciendo, Bien, muchas gracias Ino, tú puedes irte. Pero mientras tanto observamos que le hace una señal a Ino, obviamente para establecer una comunicación entre ellos, ya que como sabemos, esta es una de las pocas maneras en las que pueden comunicarse, sin que Eida se percate de lo que está ocurriendo. De esta forma, Ino rápidamente entiende la situación, por lo que sale de la oficina del Hokage, pero establece una comunicación directa con Shikamaru, por lo que la conversación mental continúa. De esta manera Ino comienza a decir, Los documentos eran solo una excusa, ¿Verdad? Explícalo, ¿Qué es lo que realmente estás planeando? A lo que Shikamaru menciona, Yo no quiero ser escuchado por el equipo de detección. También Eida Kawaki llamado, Escucha, no compartas esta comunicación con nadie. De esta forma Ino simplemente responde, Lo siento, pero eso dependerá del tema, primero que todo la comunicación sin registros va contra las reglas. A lo que Shikamaru le dice, Ino, es acerca de la seguridad de Konoha, Si tú no puedes seguir con esto, la conversación se acabó, Yo no puedo confiar en nadie más que tú. Ante esta respuesta de Shikamaru, Ino se molesta un poco, pero a final de cuentas acepta, preguntando qué es lo que quiere hacer. De esta manera antes de continuar con esta conversación, cambiamos una vez más de escenario, Ahora dirigiéndonos con Kawaki y Eida, Ya que al parecer Eida le está platicando acerca de todo lo ocurrido con los Shinju. De esta forma Kawaki dice, Conciencia despertada del 10 colas, A lo que Eida confirma, Diciéndole, Yo no sé por qué se convirtieron en eso, Pero ellos se están transformando en algo que es totalmente diferente. De esta manera Kawaki pregunta, ¿Qué hay acerca de Kode? ¿No se supone que los tenía bajo control? A lo que Eida le menciona, Kode simplemente se fue y desapareció. Ellos ya están en otro nivel, Que no puede ser manejado, Ellos son unos monstruos. Y lo que más me preocupa es acerca de su propósito, Ya que ellos no solo están yendo por ti y Boruto, Por ser o Tsuzukis, Ellos también están buscando otros objetivos. El séptimo Hokage, Yo no sé por qué, Pero ellos están yendo tras la vida de Naruto Uzumaki. De esta manera Eida también le comenta a Kawaki, Que ellos también van por su vida. A lo que Kawaki muy serio se pregunta, ¿Por qué van tras el séptimo? ¿Cuál es su propósito? Malditos bastardos. Pero Eida responde que simplemente no lo sabe. De cualquier forma, Kawaki responde que eso no importa, Ya que el séptimo está bajo su control. Por lo que el resultado no cambia, A final de cuentas, Él tendrá que exterminar a todos y cada uno de ellos, Y con esto no habrá ningún problema. En ese momento observamos que Daemon interviene, Preguntándole algo a Kawaki, Y diciéndole, Además de nosotros tres, Los únicos que saben acerca de que el Hokage está vivo, Son Boruto y Sasuke, Pero nadie les va a creer, Ya que ellos son considerados como criminales. Pero si esos monstruos vienen en búsqueda del Hokage, ¿No crees que notarán la mentira que tú hiciste? De esta manera Kawaki simplemente voltea a ver muy serio a Daemon, Pero este continúa diciendo, A diferencia de mi hermana, A mí realmente no me importa lo que pase contigo. Obviamente ante esta situación, Eida trata de calmar las cosas, Diciendo a Daemon que se detenga, Y que no diga cosas raras. De esta manera después de escuchar la información, Finalmente Kawaki decide retirarse, A lo que Eida le pregunta a Kawaki a donde se dirige, Pero Kawaki se niega a decirle, Mencionando que si quieres saber lo que haces, Simplemente lo observe. De esta manera, Una vez que Kawaki sale de la habitación de Eida, Se encuentra directamente con Mitsuki, El cual como sabemos, Básicamente está cumpliendo su rol de vigilancia, Debido a que sabe que lo más importante para él es Kawaki, Y no permitirá que una vez más Boruto lo ataque. Obviamente esto molesta mucho a Kawaki, El cual se queja de todo esto, Pero Mitsuki dice, Es mi misión la vigilancia de ti y de Eida, Si tienes alguna queja al respecto, Como siempre, Ve a hablarlo con el octavo. De esta manera Kawaki simplemente dice, No culparé a nadie de esto, Oveja seguidora, Obviamente porque sabemos que Mitsuki no se cansa de seguirlo. De esta manera, Ahora sí cambiamos al escenario principal del capítulo anterior, Ya que como recordaremos, Boruto finalmente había llegado a la aldea de la hoja, Reencontrándose finalmente con Sarada y también con Sumire. En esta ocasión vemos que la situación está un poco tensa, Después del tremendo abrazo que Sarada le dio a Boruto, En el capítulo anterior, Por lo que vemos que los tres se encuentran ahí totalmente callados. De esta forma, Una escena que llama mucho la atención, Es que cuando Sarada recuerda lo que hizo a la llegada de Boruto, Ella se sonroja, Confirmando efectivamente el chip. Pero bueno, Sarada en su pensamiento, Dice que eso simplemente fue un abrazo por la emoción, Pero ella realmente en este punto no sabe de qué debería hablar, Ya que hay demasiadas cosas que ella quiere preguntarle. Al darse cuenta de la incomodidad que hay entre Boruto y Sarada, Sumire es la que decide comenzar con la conversación, Diciendo, Han pasado tres años Boruto-kun, Me alegra que luzcas tan bien. A lo que Boruto le responde que ella también luce muy bien, Al igual que Sarada. Además de que finalmente menciona que él no esperaba el tremendo abrazo que le dio al llegar, Pero Sarada rápidamente le responde que lo hizo porque ella realmente estaba preocupada por él. De esta forma Boruto le dice simplemente lo sé, Y que agradece mucho que ellas dos se encuentren bien. A lo que Sumire menciona, Boruto, Tú estás bien al estar en un lugar como este. Y entonces Boruto comienza a explicar que él ha desvanecido su chakra, Por lo que no corre ningún riesgo de ser encontrado por el equipo de detección, Aunque lamentablemente Kawaki lo notará tarde o temprano. Es por eso que él actualmente no tiene mucho tiempo. De esta manera él menciona que fue a la aldea de la hoja para hablar acerca de su maestro, Y decirles lo que le pasó a Sasuke. Mientras que Sarada se pone un poco seria preguntando qué es lo que le pasó a su padre. Mientras que Boruto finalmente dice, Mi maestro fue absorbido por el 10 colas. De esta manera antes de continuar con este escenario, Cambiamos una vez más para observar a Kawaki con Mitsuki. Ya que al parecer finalmente lo que Boruto comentó ha pasado. Es decir que Kawaki detectó la presencia de Boruto diciendo, Él está aquí, lo siento Boruto. De esta manera al momento en el que Kawaki menciona esta frase, Observamos que Mitsuki empieza a invocar una serpiente de su brazo. Pero sin mostrarnos realmente lo que ha ocurrido. De esta forma regresamos a la conversación de Boruto y Sarada. A lo que Sarada menciona, ¿A qué te refieres con absorbido? ¿Estás hablando acerca de ese árbol? Y Boruto simplemente le dice que sí. Diciendo, Mi maestro se sacrificó para salvarme. Yo no puedo negar que la razón de su derrota es por culpa mía. De esta manera Sumire interviene diciendo, En la aldea muchas personas fueron atacadas por las marcas de garra y se convirtieron en árboles. ¿Qué es todo esto? Yo no puedo creer que otras personas que sean Otsuzukis también hayan sido comidas. A lo que Boruto empieza a decir, La existencia del 10 colas es solo comer chakra. Con estos instintos sin embargo, Ellos finalmente comerán a un Otsuzuki. Y entonces el chakra convertirá al 10 colas en un árbol divino. O al menos eso es lo que se suponía que pasaría en el pasado. De esta forma Sarada duda un poco de todo esto, Mientras Boruto menciona, Por alguna razón ellos han evolucionado a un Shinju. De esta manera antes de continuar con todo esto, Regresamos una vez más a la situación de Mitsuki. El cual al parecer comienza a dar una comunicación directa con Shikamaru. Mientras que le informa acerca de lo que Kawaki ha detectado. Es decir de la presencia de Boruto en la aldea de la hoja. Diciendo, Boruto está aquí. Justo ahora en algún lugar de la aldea. Kawaki lo sintió. De esta forma Shikamaru se pregunta si él no fue atrapado por la detección. Diciendo que al parecer él también puede desvanecer su chakra como lo hace Kawaki. A lo que Mitsuki dice, Él probablemente está en el sur de la aldea. Dile a Eida que lo observe para que nosotros conozcamos su ubicación exacta. Mientras Shikamaru menciona, Espera a Mitsuki que haya cerca de Kawaki. A lo que este responde, Yo voy a ir al sitio. Boruto puede sentir a Kawaki también. Por lo que si él se acerca lo notará. Él no es bueno para rastrear a Boruto. Observando en este momento el resultado de la situación. Ya que al parecer Mitsuki ha logrado noquear a Kawaki. Algo realmente impresionante. Ya que sin duda lo tomó por sorpresa. Y muy a Otsuzuki y todo. Pero de cualquier forma Mitsuki ha logrado imponerse. Demostrando que su nivel es bastante alto. Y si es capaz de afectar a un Otsuzuki. De esta manera Mitsuki continúa diciendo. Rápido. Identifica lo octavo. Yo no quiero que escape. De esta manera regresando a la conversación de Boruto. Observamos como Sumire menciona. Se están transformando en un Shinju. Que es lo que significa. Mientras que Boruto les dice. Yo no puedo asegurar nada. Pero el chakra de Kode. Podría estar afectándolo a través de las marcas de garra. Él no es un Otsuzuki. Pero su karma es de Ishiki. Eso en sí mismo tiene el aspecto de un Otsuzuki. No es de sorprenderse si tiene alguna influencia. De esta manera antes de que puedan seguir con la conversación. Observamos que Boruto recibe una conversación mental. Siendo esta del mismísimo Shikamaru. El cual dice. Boruto. Esta es la técnica de transmisión cuerpo y mente. Responde sin hablar. No muestres tus expresiones. Rápidamente Boruto comprende la situación. Hablando con Shikamaru. Mientras este dice. Déjame hablar primero. La conversación no está siendo escuchada por el equipo de detección. Está siendo realizada con la ayuda de la mismísima Yamanaka Ino. Siendo una comunicación no oficial y sin registro. Obviamente tanto Sumire como Sarada notan algo raro en Boruto. Pero él tiene que seguir hablando con Shikamaru. Lo cual reconozco que es algo complejo. De esta manera finalmente Boruto responde. Diciendo. Tú eres el Hokage ahora. Está bien que estés hablando conmigo así. De esta manera Shikamaru responde a la pregunta de ser Hokage. Diciendo que algunas personas lo llaman así. Pero que este puesto solo es temporal. Ya que él oficialmente aún no es un Hokage. De esta forma Boruto menciona. Que él no está hablando de eso. Preguntando cómo sería capaz de confiar en él. A lo que Shikamaru le responde. Tú solo apresúrate y muévete de ese lugar. Hay alguien que va tras ti. Y justamente después de decir esta frase. Observamos que una serpiente rodea a Boruto. Sorprendiendo tanto a Sarada como a Sumire. Pero antes de que la serpiente pueda conectar un ataque contra Boruto. Observamos algo espectacular. Y es que directamente Boruto lanza su espada. Para posteriormente utilizar la técnica de Minato. Y teletransportarse a la posición de su espada. Escapando directamente. La verdad es que esta situación me encantó. Y sin duda alguna la técnica de Minato es una verdadera locura. De esta manera una vez libre. Finalmente Boruto se percata. Que aquel que lanzó el ataque es el mismísimo Mitsuki. El cual lo mira bastante enfurecido. A lo que Boruto dice Mitsuki. Y este le responde. Nosotros finalmente nos encontramos Boruto. Yo he estado esperando por este momento. De esta manera Sarada intenta intervenir diciendo. Espera Mitsuki. Escúchanos. Pero Mitsuki está completamente furioso por la situación. Diciendo. Yo no sé que es lo que este tipo les dijo. Muévete Sarada. Yo no puedo ser suave en este momento. De esta manera vemos como Mitsuki sin escuchar a Sarada. Comienza su ataque con múltiples serpientes generadas con su poder. A lo que Boruto rápidamente utiliza su técnica eléctrica en su espada. Para neutralizar todos los ataques de Mitsuki. Observando una vez más la increíble maestría de Boruto con la espada. Y demostrando su increíble capacidad. A lo que Mitsuki rápidamente continúa el ataque. Ya que obviamente tiene muchas ganas de derrotar a Boruto. Utilizando ahora las serpientes subterráneas. Pero rápidamente Boruto puede reaccionar al ataque. Saltando para evitar el masivo ataque lanzado por Mitsuki. Ya que sin duda alguna la potencia de este personaje es realmente elevada. De esta forma Mitsuki se molesta con Boruto llamándolo Otsuzuki. Mientras que Boruto vuelve a guardar su espada. Quedándose en el cielo. Ya que sabemos que Boruto tiene la capacidad de volar. De esta manera desde el cielo y ya siendo descubiertos. Se dirige a Sarada diciéndole. Yo prometo que salvaré a mi maestro. Y también a todos aquellos que se convirtieron en árbol. Y también no voy a volver. Dejándoselo muy en claro a Sarada y a Sumire. Mientras observamos como Boruto comienza su escape. De esta manera a pesar de que pareciera que finalmente Boruto logró escapar. Observamos que Mitsuki aún no se rinde. Ya que al parecer ha dejado una serpiente en Boruto. Para que pueda rastrearlo. De esta forma mientras Boruto escapa. Observamos que la conversación con Shikamaru continúa. A lo que Boruto dice. Si tú tienes asuntos conmigo. No deberías haber ordenado que no nos interrumpieran señor octavo Hokage. A lo que Shikamaru responde. Konoha está pensando actualmente en exterminarte. Por lo que no hay manera de que yo pueda impedir esto. No solo la villa. Esta es una decisión tomada por el mismo país del fuego. Por lo que pedirle a Mitsuki que se detengan. No tendría sentido como Hokage. De esta forma Boruto se da cuenta. Que al parecer Shikamaru está haciendo todo esto a sus espaldas. Preguntando qué es lo que quiere hacer. A lo que Shikamaru le dice. Hay cosas que yo puedo ver y hacer como Hokage. Yo no puedo ayudarte públicamente. Pero yo puedo darte poder con mis propios métodos. Hablando de eso yo necesito tu ayuda. De esta manera Boruto simplemente menciona. Esto no tiene sentido. Pero Shikamaru continúa. Escucha tú realmente eres Uzumaki Boruto. Una mención que deja completamente sorprendida a Ino. Ya que obviamente sabemos que ella es la única que está escuchando la conversación en este momento. A lo que Shikamaru continúa diciendo. Yo realmente no puedo aceptar este Genjutsu. ¿Por qué incluso estoy diciendo esto? Esto es algo que yo no hubiera considerado antes de escuchar la plática de Amado. La posibilidad de que mis propias memorias pudieran ser falsas. Esta es una hipótesis muy loca. Pero la explicación de esto finalmente está aquí. Kawaki y Boruto si cambiamos los roles de ustedes dos. Nosotros podemos alcanzar un punto de total coherencia. Ante esta situación Ino queda completamente impactada. Preguntándose qué es lo que está pasando. Y si realmente Shikamaru está hablando en serio. A lo que Shikamaru dice. Yo quiero escuchar tu respuesta Boruto. De esta manera antes de que Boruto pueda responder. Observamos que finalmente llega a las afueras de la aldea de la hoja. Y cae al suelo diciendo. Yo estoy bastante lejos de la aldea. Kawaki no será capaz de sentirme. ¿Qué tan lejos puede continuar esta conversación? A lo que Shikamaru le responde. Para Ino debería ser capaz de cubrir 100 kilómetros alrededor de la villa. ¿Hay algún problema? A lo que Boruto le dice. Siento interrumpir. Pero hay un asunto menor que debo arreglar. Ya que Boruto finalmente se ha percatado. De la presencia de la serpiente de Mitsuki. Por lo que sabe que él está a punto de ser atrapado. De esta manera finalmente Boruto se percata de que Mitsuki lo está siguiendo a máxima velocidad. Por lo que si no podrá librarse de él tan fácilmente. De esta forma finalmente terminamos el episodio con la mención de Boruto diciendo. Bien esto será un poco difícil Mitsuki. Observando el odio en la mirada de Mitsuki una vez más. Por lo que si en el próximo capítulo al parecer se viene la pelea entre estos dos. Y bueno como dije sin duda alguna este capítulo fue impresionante. Me encanta la idea de que Shikamaru haya logrado descubrir la situación de Boruto. Pero también es obvio que si él simplemente le dijera a todos que sus recuerdos son falsos. La gran mayoría no podría creerlo. Ya que sabemos que el poder de Eida prácticamente obliga a todos a creer lo que está en sus mentes. Siendo muy pocos personajes con un gran poder mental los que pueden oponerse a estas declaraciones. Por lo que tiene muchísimo sentido lo que Shikamaru ha declarado. Además de que menciona que a partir de ahora al parecer va a ser aliado de Boruto incluso desde las sombras. Algo que sin duda alguna me parece súper interesante. Me preocupa un poco que Ino haya escuchado toda esta conversación. Pero como Shikamaru le dice creo que hay total confianza en ella. Y supongo que guardará el secreto. De cualquier forma un aliado más se suma a Boruto. Y por otro lado hablando de la batalla de Boruto contra Mitsuki. Creo que está claro que Boruto tendría que tener un nivel superior a Mitsuki sin ningún problema. Aunque también veo muy complicado que en estado base como ha estado peleando pueda oponerse directamente a él. Vamos a ver cuál es la resolución de Boruto. Y si es que necesita mostrarnos alguna otra habilidad para poder enfrentarlo. Ya que tomando en cuenta el poder actual de Mitsuki. Probablemente Boruto también necesite entrar en modo sabio para enfrentarlo directamente. Además de que no sé si sea tan fácil conectar el Rasengan o Suhiko en su contra. Obviamente sabemos que podría liberarlo del efecto en cualquier momento. Por lo que esta técnica es apropiada de cierta forma para atacar aliados. Pero bueno ya veremos cómo es que Boruto resuelve la situación. Y a mi parecer se viene una batalla tremenda. Pero ahora sí de esta manera finalmente hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Doctor Blastoys, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Cowoyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. Adiós.